Eso pasa, eso pasa. No tiene futuro la relación. Bueno, no es que nos aborden mucho tampoco, ¿verdad? Uno cae, pero el evento... Pero el ley de Murphy, pasa cuando no te tiene que pasar a veces. Exactamente, es cierto. O donde no. Bueno, conclusión, que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Hay que tomar su decisión, pero no son saludables los celos. No son para nada saludables. La vida es una, así que tómelo, como dice Lorraine, al suave. Y si son enfermices, mucho más. Tómelo, tómelo. Estos celos me hacen daño. Y si usted confía en la persona que está al lado de usted. Eso. Y tiene que confiar. La confianza, como decías vos, no se pide, se da. Si vos sos confiable, sos confiable. Uno ofrece fidelidad, uno puede exigirlo, no es obligación de la otra persona. Si la persona se lo quiere ofrecer, si se lo quiere dar a usted, qué bueno. Pero uno puede darlo sin tener la intención de esperarlo. Y comunicación y respeto y ahí no pasa nada. Y hay más probabilidades que la relación funcione y se respete cuando nosotros confiamos y nos comunicamos muy bien en pareja. Y cuando estamos inventando las cosas en la calefosis. Es verdad. Bueno, a depiso. ¿A qué vamos ahora? La foto es Santiago. Es que ya nació Santiago. Bueno, nació Santiago. Sofía, te mandamos un abrazo grande. Nuestra querida. Ahí está la tinta. Ahí tenemos a... Bueno, ya vamos a mostrar la foto. Miren lo que es esa belleza. ¡Qué bello, Santiago hermoso! Nuestra querida Karen Sofía, del equipo de Guatevisión. Usted la miraba acá con una panza divina. Pues ya nació Santiago. Ayer llegaba a este mundo alrededor de las 10 de la mañana. Es una belleza. Es un bebé. Esa boca, belleza mocha. Felicidades al cuyo también, a Michael. Otra semana es el cumpleaños de Sofía. Entonces también, qué mejor regalo que le hagas. Qué regalo que le hagas a Santiago. Pero tú hasta el viernes bajamos por el elevador. Hasta el viernes. La semana pasada dijo, es mi último viernes. Ya me voy a componer. Entonces ahí está. Miren qué bonito. A descansar. Felicidades, Sofía. Sí la compuso. Felicidades, Sofía y compañía. Un aplauso grande para Santiago, para Sofía. Muchas felicidades. El famoso pollo. El famoso pollo, ¿te acuerdas? Ya tenemos invitados. Ya van llegando porque si viene el Octoberfest. Vamos a ver ahí quiénes vienen entrando en un ratito. Bueno, señores y señores, salió el pretzel porque hay cerveza, porque se viene la fiesta alemana con Dios. ¡Bravo! Un ratito nada más. Y el pre... Y mucha paz. Bueno, el pre... Y ahí también. Dios pretzel y ahí nos vamos. Ya volvemos. Esto es BLM Revista. Hoy tenemos clases de yoga en vivo también y muchas otras cosas. Así que este viernes se viene con todo. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a celebrar la vida. ¡Viva la mañana! Y aquí empieza el nuevo día. ¡Viva la mañana! ¡Suscríbete al canal!